Existe la mujer perfecta, está aquí, la estás viendo frente a ti, amo como soy Amo mi nariz aguileña, mi rostro redondo, mi metro sesente como soy Y está perfecto, los estereotipos son obsoletos, amo mis pecas, amo mi cuerpo Amo el carácter que yo proyecto, amo lo que ves, no creo en el 90, 60, 90 Amo mi pelo cano, esta es belleza natural, no se inventa Amo como soy, así como me ves, mis rasgos, mi belleza, amo como soy